Los días 15, 16 y 17 de enero se celebra en Villarrobledo la 19ª Semana del Cine Español dentro de la programación cultural de este mes. Una semana dedicada al cine que afirma la concejala de Cultura Trinidad Moyano que la actual Gobierno recuperó tras haberse perdido durante el Gobierno del Partido Popular tras 16 años de celebración. La Semana del Cine Español se venía realizando tradicionalmente en Villarrobledo durante muchos años, se llegó a realizar hasta 16 ediciones y la pasada legislatura, como ocurrió con muchas cosas dentro del mundo de la cultura desapareció, se dejó de realizar esta Semana del Cine Español. Nosotros considerábamos que era muy importante dentro de la cultura recuperarla y además también del cine que podemos ver los fines de semana en la Casa de la Cultura pues también dedicar una semana a ver cine español. Ante esta 19ª edición se proyectarán tres películas que han destacado a lo largo del año recibiendo diferentes premios. Las proyecciones serán a las 9 de la noche en el Cine de la Casa de la Cultura. En concreto el martes 15 de enero se podrá ver la película de 2018 Entre dos Aguas, dirigida por Isaac y la Cuesta y que estuvo nominada a los premios Goya a Mejor Película y Mejor Director. Entre dos Aguas recibió la Concha de Oro a la Mejor Película en el Festival de San Sebastián, premio también a la Mejor Película en el Festival de Mar de Plata y también al Mejor Actor para Israel Romero. Y es un drama donde nos cuenta un poco la historia de dos hermanos que han tomado caminos en la vida muy diferentes y que se reencuentran, regresan ambos, pasan diferentes vicisitudes y se reencuentran regresando ambos a su localidad, a la isla de San Fernando donde evocarán muchísimas cosas de su vida. Yo aconsejo a todo el mundo, es una película muy premiada, una película reciente del 2018, pues que los que lo quieran disfrutar de ella, además tiene un muy buen reparto, que vayan, como digo, esta es la primera película de esta semana, el martes, día 15, Entre dos Aguas. El miércoles 16 se proyectará la película Todos lo Saben con Benelope Cruz y Javier Bardem, dirigida por Asgard Faradí, un thriller de coproducción española, francesa e italiana, una película que cuenta con ocho nominaciones a los Goya. Ha recibido ocho nominaciones a los Goya, incluidas las principales nominaciones, como es la mejor película, mejor director y también el mejor actor, que en este caso nominado Javier Bardem. Ese mismo año también en el Festival de Cannes participó en la sección oficial de largometrajes y en ese año también, en el 2018, también en los Premios Feroz, recibió seis nominaciones, incluida a la mejor película en drama. Es un thriller, es un drama, en la que cuenta la historia de Laura, que viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal, donde va a ir a una boda de su hermano y lo que en principio iba a ser una breve visita familiar, se verá un poco trastocada con una serie de acontecimientos que complicarán también la vida de los protagonistas. Y por último, el jueves 17 de enero, podremos ver la película El Reino, un thriller político y de intriga de Rodrigo Sorogoyen. Cuenta entre su reparto con actores y actrices como Antonio de la Torre, José María Pou o Mónica López. En 2018 recibió 13 nominaciones a los Goya y 10 nominaciones en los Premios Feroz, participando en la sección oficial del Festival de San Sebastián y en el Festival Internacional de Toronto. En este caso también es un thriller político y también de intriga, donde nos habla de que Manuel, que está interpretado por Antonio de la Torre, es un influyente, ocupa un importante cargo político a nivel autonómico, y entonces él da el salto a la política nacional y a partir de entonces se ve un poco como su perfecta vida que llevaba encaminada hasta el momento se empieza a desmoronar a través de una serie de intrigas políticas. Las entradas para asistir a esta decimonovena edición de la Semana del Cine Español será de 3 euros y las proyecciones comenzarán a las 9 de la noche.